Perdón, perdón, que no lo puedo hacer. No lo puedo creer, no seas un estúpido. Eh, ¿qué está pasando acá? Pasa que se confundió dirección y le tenían que entregar una pizza a Carlitos en el edificio alto. Carlos, es que es tan buen cliente nuestro. Nuestro mejor cliente. Y se confundió al muy estúpido. Bueno, le llevo esta pizza. Salí. No tenés cura vos. No hay manera de que entiendan las cosas. Eh, Rafael, no seas tan malo con Agustín. ¿No te das cuenta? No es su culpa que sea tan estúpido. Decí que es nuestro único de Libri, si no sabés qué patada en la calle, te meto. Rafael, no seas tan malo. Pobre Agustín, ¿no te das cuenta que nunca estudió? Yo sí estudié, Priscila. Agustín, no damos cuenta cuando escribí los pedidos tu falta de ortografía, ¿sí? Aquí en Leventino terminaste ni al jardín. Es que tiene un respaso madurativo, no te das cuenta. Hay que ser más bondadoso con él. Tal vez no hace falta que me defiendas tanto, Priscila. Quédate tranquilo, Agustín. Yo te defiendo, ¿sabés por qué? Porque te quiero. Toma, andá a enterar en la pizza, Carlos. Pero le falta la caja. ¡Corremos!